Es importante también para la gente, para todos, porque son asuntos técnicos, que si se trata de un accidente de trabajo se tiene derecho a eso o se tenía derecho a todo eso, ya no, pero no fue un accidente y él llevaba cuatro meses. Entonces, entre otras cosas, seguros y demás, le dan a la señora, y yo le ofrezco disculpas por tratar estos asuntos de tipo personal, pero él y ella debe de comprender, y ahorita voy a decir también por qué ella debe de aceptar que se trate esto con transparencia. Le pagan todo a la señora y luego le dan una pensión vitalicia de 125 mil pesos mensuales, o sea, dependientemente de tratarse de ella o de quien sea y de que hubo un problema de origen. ¿Por qué un trabajador con la ley Cedillo, si su último sueldo era 10 mil pesos, iba a recibir tres mil pesos de pensión y por qué en estos casos 125 mil, que no es una sociedad profundamente desigual, con una desigualdad monstruosa, obscena? Bueno, ¿qué pasa? Ahora resulta que la señora es la presidenta de la asociación, de la sociedad civil. Presidenta de la asociación para el combate a la corrupción, ¿cómo vamos a dejar esto así? Porque ya a mí me faltan cuatro meses y medio. No, pero ¿vamos a dejarle la estructura esta de manipulación intacta? No, 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 hagamos algo, no va a desaparecer, ni es mi propósito, pero no puede quedar inmaculada. Ahora resulta que Aguilar Camino y que Krause y que Loret de Mola y que Ciro y que Claudio son los líderes morales de México, ¿de qué sirve todo lo que hemos hecho para despertar conciencias? Sí, porque no nos llamen miserables o no nos mienten la madre, nos quedamos callados. ¿No? ¿No? Me informa el director de Pemex, presenta una solicitud de amparo y en 24 horas el juez le otorga el amparo y le da un plazo de 24 horas a Pemex para devolverle todo. Y creo que hasta con la amenaza de que si no se procede penalmente. Y el abogado de la señora sostiene, entre sus argumentos, que si le quitan la pensión los 125 mil pesos se queda sin recursos, se afecta su subsistencia. Pero Pemex y cualquiera de ustedes puede encontrar en las páginas oficiales, porque también esa es la otra cosa, lo del debido pretexto de que ya no se puede hablar de nada, pero como está permitido, está en las redes, puede encontrar que en ese instituto para combatir la corrupción, entre comillas, le pagan creo que 250 mil pesos mensuales. Entonces, ¿cómo se va a quedar? Ah, pues no, 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 eso ya no me meto ya. Bueno, también pues, a ver que Genaro nos diga cuánto. A ver cuánto. No, pues no, 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 pero no nos metamos a eso ya, ustedes lo indagan. O sea, pero ese es uno de los elementos que utiliza el juez. No sé, no me ha informado el director de Pemex. Sí, claro, no, 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 no. Bueno, ¿cómo creen que nos vamos a quedar así? Y no es nada personal, es que además resulta que esta fundación de Claudio X. González, que fue la fundación que estuvo en contra de los maestros cuando la llamada o mal llamada la reforma educativa, que hubo represión, que hubieron asesinatos. Este señor Claudio X. González fue el que creó esta organización y con todos o la mayoría de los abajofirmantes tienen que también demostrar sus ingresos y yo le estoy pidiendo formalmente que no lo hago porque me parece de mal gusto que venga la asesora del presidente Biden y que le dé yo una tarjeta. Oiga, ustedes están financiando esta asociación que está atacando de manera abierta a un gobierno legal democráticamente constituido. ¿Qué pasa con ustedes? Bueno, ustedes, pero además miren el antecedente de sus miembros o siguen con la política de aquella, no lo puedo decir, pero en la época de un dictador de Centroamérica, te lo atribuyen a un presidente de Estados Unidos, pero no. Creo que fue un secretario de Estado que dijo, sí, 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 es un hijo de tal por cual. No, no, no lo diga, es un hijo de tal por cual, pero es nuestro hijo de tal por cual. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la independencia? ¿Dónde está la honestidad? Llegó a decir un periodista salinista, porque son los mismos, vienen de tiempo atrás, es que no ha habido renovación, está empezando la transformación también en el terreno de la academia de la intelectualidad. Llegó a decir uno de los periodistas salinistas que era intrascendente cómo había perdido la vida al final, no, no, pues tiene que haber un fundamento legal, pero es tu pregunta, ¿no? ¿Se van a recurrir a medidas jurídicas? Sí, va lo jurídico, o sea, no vamos a dejar, nosotros nunca hemos incumplido con una orden judicial, pero lo vamos a litigar y aquí vamos a estar informando de cómo van las cosas. De repente a lo mejor va a venir el director de Pemex a informar más, porque hay mucha desinformación, mucha manipulación. Entonces, aquí aprovechamos para hacer uso de nuestro derecho de réplica, para que la gente tenga toda la información.